Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. ¿Te preguntas por qué tienes problemas en tu piel? ¿Quizás sufras de psoriasis, de dermatitis, de rosacea? ¿Tienes problemas digestivos? ¿No sabes cómo están vinculados? Para esto y mucho más, tengo conmigo a Nathalie Marcos. Nathalie es especialista en nutrición, además de fundadora de un centro de bienestar, y hoy nos va a hablar de cuál es la vinculación entre tus problemas que tienes en la piel y tu aparato digestivo y qué es lo que puedes hacer para poderte curar. Nathalie, bienvenida. Gracias por invitarme a este espacio tan importante. Te admiro mucho. Muchas gracias. La admiración es mutua. Nathalie, muchas personas sufren de problemas en la piel y visitan a un dermatólogo o a una dermatóloga. Esos problemas de piel, a veces, ¿cuál puede ser la raíz que en realidad no es la piel? Estamos hablando de un desajuste de un proceso a nivel inmunológico que se refleja por inflamación. Empecemos a relacionar que la inflamación siempre ocurre en nuestro sistema inmunológico que es 60% de la microbiota donde ahí reside estas defensas, estos soldados que nos van a proteger contra virus, bacterias, toxinas que generan procesos de daño celular y que se reflejan como psoriasis, enfermedades autoinmunes de la tiroides, problemas de piel, problemas de memoria. Entonces, tú imagínate que llevas años abusando de estas bacterias que nos protegen por malos hábitos, por no dormir, por exceso de azúcares y alimentos procesados, por antibióticos, por medicamentos que también dañan como la cortisona y de repente encuentras un paciente que no relaciona este problema de la piel con gases, con inflamación, con fatiga, con eructos, con estreñimiento, diarrea y lo que está teniendo realmente es lo que se conoce como SIBO o SIFO, un sobrecrecimiento de bacterias. ¿Qué sucede, Coco? Que hoy las bacterias están en todos lados. Tenemos bacterias en la lengua, en la vagina, en la piel y sobre todo en la microbiota intestinal, que es el tema de hoy. Pero esas bacterias no deben estar en un lugar que se llama el intestino delgado. Deben estar más en el intestino grueso o en el colon, que todos conocemos. Pero cuando tenemos un evento por una cirugía, por exceso de estrés, que ahorita vamos a hablar de eso, baja betaína, jugos gástricos, ¿sí? ¿Qué sucede? Migran las bacterias del colon al intestino delgado medio y se quedan ahí en un espacio muy pequeño y empiezan a crecer y a proliferar estas bacterias, donde no deben de estar impidiendo, ¿qué? Uno, más la absorción de nutrientes. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que el intestino delgado se dedica a absorber nutrientes. Ahí es donde ocurre la absorción de calcio, vitamina B12 y muchos otros nutrimentos esenciales para la piel, para el cerebro y para nuestro bienestar. Si ahora están siendo ocupadas por bacterias que se están fermentando y fermentando, produciendo gases como el metanol y el hidrógeno, empezamos a tener problemas de mala absorción, inflamación y el sistema inmune dice, ¿qué hacen estas bacterias ahí? Y comienza lo que se llama un intestino permeable, un intestino desequilibrado, que el sistema inmune empieza a inflamarse un día, dos días, cinco años, tratando de eliminar esas bacterias y empieza a atacar lo que encuentra. En este caso, la rosácea que es la piel, en otro caso el cerebro con depresión y neblina mental, en otro caso tiroides. Entonces siempre queremos apagar la inflamación y limpiar ese intestino, remover esas bacterias que no deben ocupar ese sitio. Me gusta muchísimo lo que acabas de explicar porque yo siempre digo, no existe condición sin inflamación. Todas las condiciones fisiológicas tienen una base subyacente de una inflamación crónica de bajo grado. Pero ahora quiero preguntarte, hablamos mucho de las bacterias, ¿por qué es que esas bacterias en cantidades grandes son beneficiosas en el colon, pero en cantidades pequeñas causan todos esos problemas cuando migran? Y luego vamos a hablar de cómo esas bacterias oportunistas migran. Pero explícame primero, ¿por qué es que crean ese problema y crean excesivo? Porque finalmente el intestino delgado no está hecho para tener un exceso de bacterias. Su función más bien es de absorción, ¿sí? De que absorba los nutrientes al torrente sanguíneo a nivel celular. Si ahora hubo un complejo migratorio y esas bacterias, en vez de estar divididas en otros lugares, se concentran en un espacio tan pequeño en el intestino medio, ¿qué sucede? Que empiezan a fermentarse y te sientes que estás podrido por dentro. Eso es lo que dice el paciente consigo, ¿no? No puedo dejar de tener estos gases fétidos, apestosos, que no tenía. Empiezo a tener eructos todo el tiempo que no los puedo controlar. Amanezco delgadito y conforme pasa el día estoy inflamándome. Yo le llamo que amanecen como cenicienta y se duermen como Shrek. O inclusive hay gente que ya desde la mañana ya está amaneciendo como embarazado y no puede cerrar el pantalón. De repente tiene episodios terribles de explosiones en heces muy fétidas, muy apestosas o no van al baño. Entonces empieza a tener problemas de regularidad. Porque otra vez las bacterias están, en vez de protegiéndonos, están siendo nuestro enemigo por estar en un sitio que no deben de haber migrado. Eso es lo importante. Vamos a ir por pasos en el concepto digestivo. Porque es muy importante que nuestros oyentes, la audiencia y tus pacientes y la gente que nos vea pueda imaginarse qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros comemos? Ese bolo alimenticio cae en el estómago y no tenemos suficiente acidez. ¿Cómo eso abre la puerta para el SIBO? Ese es el primer paso y es el primer problema enorme que la mayor parte de la población tiene. ¿Tú qué opinas? Eso es el meollo del asunto, como decimos en mi país. ¿Por qué? Fíjate qué interesante. Yo tengo SIBO y estoy metiendo probióticos ahora porque ahora está de moda sin consideración. La amiga me receta 40 billones, 60 millones, 100 millones. Entonces estoy dándole de comer a esas bacterias, por un lado, cuando lo que no, lo que me falta es mejorar mi pH, tener jugos gástricos adecuados para romper en cachitos el alimento y que llegue predigerido a donde tiene que llegar. ¿Por qué bajaron esos jugos gástricos? ¿Por qué no tengo la ayuda para poder digerir? Uno tiene que ver con el abuso de esos inhibidores de bomba de protones que la gente está tomando para el reflu. Hoy no abusan de estos medicamentos y no se los toman una semana. Los médicos los recetan a veces por meses. O el paciente, como se siente bien y quiere tomar vino y quiere comer cosas grasosas y no cambiar sus hábitos, pues lo usa como magia, ¿no? Como lo que quiero y me tomo mi homeoprasol o lo que vaya a ser. Y eso disminuye los jugos gástricos. Algo muy importante, el estrés. Y eso es lo que la gente no entiende. Si yo estoy sintiendo que estoy en peligro, mi nervio vago que regula mi sistema nervioso porque mi mamá me está molestando o mi suegra o mi jefe o simplemente mis pensamientos son de estrés, eso disminuye la betaína que es importante para la absorción de jugos gástricos y sobre todo para el factor intrínseco que es la B12. Entonces, si yo estoy en huida o ataque, ¿mi cuerpo qué va a hacer? Va a decir, Natalie, está en peligro. Disminuye los jugos gástricos porque no va a tener tiempo de comer, porque está en la huida, hay un león atrás de ella. Entonces, esa baja de jugos gástricos, sobre todo de betaína, va a hacer que ahí en ese momento, al no tener un suficiente pH para que las bacterias no crezcan y no se acumulen, va a ser el perfecto sitio. Al no tener ese pH adecuado y esos jugos gástricos crecen las bacterias, migran y quedan ahí. Entonces, el factor estrés es determinante en el paciente, cosa que no hacemos. Le dan antibiótico para quitar el sobrecrecimiento bacteriano, le dan algunos cambios de hábitos, pero la raíz es el estrés. Y quiero hacer una anotación porque el pH, si una persona tiene el pH correcto en el estómago, jamás va a poder desarrollar condiciones crónicas y casi imposible desarrollar un SIBO. ¿Pero por qué? Porque el estómago necesita para digerir un pH de 1, 1,5. En estado normal, entre digestiones y no un pH de 4. Pero cuando empezamos a comer, ya cuando masticamos, ese pH se vuelve totalmente acídico. En ese pH no hay ningún alimento que nosotros consumamos que pueda ser una carne que está mala, algo que se ha contaminado, que no se vaya a neutralizar. Porque tú pon tu dedo en un pH de 1, bueno, no lo pongas porque adiós dedo. O sea, ahí perdemos. ¿Pero por qué? Porque ese pH está hecho para protegernos. Ahora, la puntuación que tenemos que considerar es que automáticamente, porque ahora está de moda la dieta alcalina, el agua alcalina, el organismo, cuando los alimentos acídicos con un pH 1, 2 cruzan al duodeno, se cambia automáticamente el pH. El pH se vuelve alcalino. No hay una acidez en el colon, perdón, en el intestino delgado como lo que hay en el estómago. Entonces, el factor estrés, para que lo podemos explicar bien, ya tenemos esa alcalinidad, pero no esa acidez en el intestino delgado, pero vamos a explicar cómo cuando nosotros no hemos descompuesto o no hemos matado en el estómago un germen, un patógeno, un sushi que tiene un gusanito, cómo eso puede producir parásitos. O sea, puede una larvita, un huevito entra y vamos a desarrollar un parásito, o cómo puede desarrollar un SIBO. Y también tiene que ver con el intestino permeable. Recuerda que tú tienes una mucosa intestinal que te protege, estos enterocitos, esta barrera intestinal. Y esa barrera se va rompiendo, otra vez, por estrés, por malos hábitos, por medicamentos, por una infección como COVID, influenza, no masticar los alimentos, tener alguna sensibilidad al alimento, como lo mismo lechuga, todos los días como lechuga. Mi cuerpo empieza a generar, de alguna forma, cierta sensibilidad a la lechuga. Todos esos factores, el abuso de antibióticos, de cortisona, de anticonceptivas, de azúcar, alimentos procesados, toxinas del medio ambiente, van dañando esta barrera, esa mucosa intestinal. Entonces, ya no tengo alguien que pueda decidir qué entra y qué no sale a mi torrente sanguíneo. Cuando yo he roto y he maltratado y abusado por todos estos factores, ya no tengo ese filtro, se filtra directamente al torrente sanguíneo, parásitos, virus, bacterias, y esas van migrando otra vez, causando problemas gastrointestinales. Y mi sistema inmune empieza a inflamarse, a atacar, porque en el torrente sanguíneo no tendríamos por qué tener ni virus, ni bacterias, ni parásitos, ni alimentos que no se están digiriendo. Entonces, ¿cuántos de nosotros comemos muy rápido y no masticamos el alimento y llega entero al torrente sanguíneo generando cierta sensibilidad? Entonces, tiene que ver también con los hábitos que estamos haciendo. Si yo no reparo mi membrana intestinal, que ahorita vamos a hablar del tratamiento, si yo no dejo que el intestino se limpie como 5, 6, 7 veces al día, entonces todo ese alimento que está acumulándose, pues tiene que emigrar y se va directamente a generar una fermentación. Entonces, tiene que ver con todo nuestro estilo de vida y que nos hemos reparado. Es como yo le digo a la gente, tú tienes un terreno lleno de lombrices y vas cultivando maíz. Primero, limpia el terreno antes de poner los probióticos o las bacterias encima. Y la gente no hace eso, no repara, no remueve. Simplemente está todo el tiempo cultivando. Entonces, siempre primero limpiar, remover, reparar, para poder estar listo el terreno para ponerle los fertilizantes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, los parásitos son un problema igual de prevalente que el sobrecrecimiento del hongo de la candida, que es SIBO, que es SIFO. Y es importante hacer esa limpieza, como tú mencionas. Pero ahora vamos ya a ir por pasos proactivos, porque la gente, bueno, ya hemos dicho, si tú sufres de diarreas compensadas con estreñimiento, tienes problemas en la piel, tienes inflazón abdominal, digestiones lentas, quizás tengas una condición como SIBO o SIFO, o sobrecrecimiento del hongo de la candida o parásitos. ¿Por qué es tan importante que se vea a un profesional de la salud para tratar una condición digestiva a largo plazo? ¿Por qué es tan importante que ese paciente aprenda? Porque a veces nos automedicamos, pero el tener un especialista de la mano que te enseñe por qué te has enfermado, ¿por qué es eso tan importante para tener éxito a largo plazo? Muy buena pregunta. Yo creo que es importante no conformarnos con los síntomas. La gente tiene que empezar a escucharse y hacerle caso a su cuerpo. No es normal estar inflamado, no es normal estar estreñido, ni tener gases, ni tener eructos. Eso es que el cuerpo está hablando. Hay un mensaje que hay que escuchar. Si yo no reparo esta microbiota y no limpio esos tóxicos, voy a generar dos problemas. Uno, un problema serio de mala absorción intestinal. Voy a tener al rato deficiencia de calcio y osteoporosis, no, y lo que tengo es un doctor que me está dando calcio o que me está dando inyecciones para fijar el calcio y lo que traigo es una mala absorción intestinal de calcio, de vitamina D, de vitamina K y de complejo B y mineral. Entonces, ojo, yo quiero que mi cuerpo, acuérdate que no lo comemos para nosotros, comemos para nuestras bacterias. Y somos lo que absorbemos, no lo que comemos. Si yo no estoy absorbiendo bien, si no tengo adecuados jugos gástricos para absorber inclusive la proteína, tú sabes que hoy la betaína ayuda a romper las proteínas en aminoácidos. Entonces, yo veo una paciente que viene conmigo y no construye músculo porque no tiene suficientes jugos gástricos o betaína para absorber la masa muscular. Entonces, por más proteína que come, no lo está absorbiendo y digiriendo. Otra vez, regresemos a los jugos gástricos. Importantísimo. Si yo no reparo y no limpio un parásito o un microorganismo patógeno, mi sistema inmune va a quedar atacando inflamado y como no puede atacar el parásito, me va a atacar a mí. ¿Cómo me ataca? Con enfermedades autoinmunes, lupus, fibromalgia, ¿no? Hasta un cáncer, diabetes. Hoy todo es autoinmune. Y tú tienes que decirle a tu cuerpo, no me ataques. No hay nada ahí en mi cuerpo inflamado. No tienes por qué atacar. Está en paz y va a regular tu sistema inmune, ¿no? Para que tu sistema inmune actúe a tu favor y no en tu contra. ¿Pero ese ataque autoinmune sería a raíz de qué? De tener un parásito crónico en tu cuerpo, de tener un sobrecrecimiento bacteriano, de tener un hongo, una candidiasis crónica en tu cuerpo, de tener metales pesados, de tener sensibilidad a alimentos, por ejemplo, que estoy comiendo todos los días gluten y no sé que tengo esa sensibilidad y el cuerpo todo el tiempo está generando una inflamación, ¿no? Unas hormonas inflamatorias, tratando de atacar el gluten, ¿no? Y lo que ataca es a mi propio sistema. Es como que si hubiera un error en el sistema inmune, se confunde y empieza a atacar tus propios tejidos. Y empieza en el intestino. Parásitos. Los parásitos son microorganismos que viven en los vientres de muchas personas, causando problemas digestivos, distensión y dificultad para bajar de peso. ¿Cómo nos contagiamos? Los alimentos de restaurantes que no están bien cocinados y los besitos de nuestras mascotas después de que se lamen y limpian pueden ser algunas de las formas de contagio. La mayoría de personas que vive con parásitos realmente no lo sabe. Suelen no sentirse bien y estar medicados por condiciones de salud que se mejorarían si pudieran desalojar su cuerpo de esos invasores. Por eso he creado Mickey Terminator. Mickey Terminator es una combinación de plantas poderosa efectiva para eliminar parásitos de una vez por todas. Mi protocolo de 28 días ha sido usado durante la pasada década por cientos de miles de personas con éxito. Tú también puedes volver a sentirte como antes con Mickey Terminator. Visita pitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Y a eso, como sabemos, se le conoce como mimetismo molecular. O sea, molecularmente, el organismo confunde ciertos alimentos que tienen una estructura molecular similar a ciertos tejidos y todos estamos genéticamente predispuestos para ciertas condiciones. Y yo siempre digo, las enfermedades genéticas no se heredan. Lo que se heredan son las predisposiciones alimenticias y la predisposición quizás a desarrollarla. Pero nosotros con esa alimentación disparamos esa potencial de poder tener o desarrollar una condición genética. Porque la gente no brota, coco, come lo mismo diario. O sea, se casa con la lechuga. Hay algo bien importante ahí. Si yo tengo sensibilidad a la lechuga y la cambio por espinaca y ahora me caso con la espinaca, mañana voy a generar sensibilidad a la espinaca. No solo es sustituir un alimento y reemplazarlo por otro. Es la rotación y la variedad para sanar la microbiota y para darle a comer a estas bacterias, colores y pigmentos. No debemos de casarnos con ningún alimento nunca porque vamos a generar sensibilidad al otro. Eso también es importante. Y la gente come lo mismo diario. Pero tenemos que aclarar que eso ocurre en la raíz. Por lo cual eso ocurre es porque hay una hiperpermeabilidad intestinal. O sea, en un estado de un intestino no permeable, pues una persona podría repetir sus alimentos. Eso ocurre en ciertas culturas y ciertas étnicas y no desarrollan una condición autoinmune. Pero debido a lo que tú dijiste antes, que hay esa hiperpermeabilidad intestinal, pues todos esos elementos cruzan en torrente sanguíneo y ahora tenemos un mimetismo de un tejido y desarrollamos esa enfermedad. Ahora, tú tienes ese paciente que tiene ese problema autoinmune o tiene esa condición que está relacionada con SIBO-SIFO. ¿Por dónde empezamos? Porque es que a veces es abrumador. ¿Dónde empiezas? Es muy difícil hacer estudios y diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un estudio de lactulosa, tomar este azúcar y medir los gases, el hidrógeno y el metanol para saber con qué estamos lidiando. ¿No? Y es un estudio de tres horas que no en todo el mundo se hace. Entonces, es complejo. Hay otro estudio que yo hago que es de microbiota intestinal que es un mapa para ver también si hay un sobrecrecimiento bacteriano, cómo están tus bacterias, si hay parásitos, si hay levaduras, si hay anticuerpos. Pero otra vez, no todo el mundo tiene el acceso. Entonces, yo creo que los síntomas hablan. Si llega un paciente contigo y te está diciendo que vive con los síntomas que hablamos al principio, hay que tomarlo como un sobrecrecimiento bacteriano. No es normal estos eductos, estos gases, esta inflamación, este cansancio, esta comezón en la piel, eczemas, alergias. Entonces, creo que todos nos podemos beneficiar de limpiar y sanar el intestino. A nadie nos va a hacer mal. Entonces, yo lo que hago es empezar siempre por hacer, en estos momentos, quitar las colaciones, no comer cinco veces al día. Empezar a pedirle al paciente que coma tres. ¿Sí? ¿Para qué? Para que dé chance que se limpie el intestino y no tenga la cola del intestino todo el día fermentándose en el cuerpo. Entonces, en el intestino delgado. Entonces, descansa, come en la mañana, déjate tus seis horas a mediodía y en la noche. Y a veces fomento, depende del paciente, el ayuno intermitente. Que cene muy temprano, tres a cuatro horas antes de irse a dormir y haga un ayuno de 14 a 16 horas para que otra vez ayude, les funciona muy bien al paciente, a que limpie todo este complejo migratorio y apague la inflamación. Pues creo que esos dos consejos, no colaciones y ayuno, ayudan mucho. Les recomiendo enzimas digestivas. Sobre todo lo que hablamos tú y yo al principio, si tuvieron un tema de una resección de vesícula biliar, que no están digiriendo bien las grasas hoy porque ya no hay ese receptorio, les recomiendo enzimas pancreáticas para que puedan romper la grasa, digerir y no se sientan mal o un complejo enzimático que traiga todo, ¿no? Enzimas para la grasa, para la proteína, para la verdura, ¿no? Y buscan, lo pueden encontrar, que tenga lipasa, proteasa, celulasa, y eso antes de cada comida ayuda muchísimo al paciente. Por otro lado, la masticación, que mastique bien el alimento, que se dé el chance, que coma sentado con la tensión plena, que no tome mucha agua en la comida y tome el agua entre comidas porque muchas veces tomar agua durante la comida puede inhibir los jugos gástricos. Los que son importantes tallitos en la comida, sí, pero poquito más, dedícate entre comidas a tomarte tus dos litros o tres de agua. Algo interesante, yo doy herbolaria para limpiar las bacterias y sobre todo doy plata coloidal, doy la hoja del olivo, sí que es muy importante, doy orégano, ciertas herbolarias, el black walnut, famoso en Estados Unidos, es un suplemento que yo uso que se llama biocidin, que tiene toda la herbolaria y esto le doy tres veces al día al paciente o en gotas o en cápsulas para remover de alguna forma estas bacterias. le doy también un binder que es un quelante que es el carbón activado ¿para qué? Para que se puedan limpiar las toxinas y los gases. Entonces, le recomiendo que a media tarde que no tenga nada de alimentos ni suplementos porque recuerda que el carbón al ser un quelante se lleva lo bueno y lo malo. Se lo recomiendo como a las seis de la tarde dos cápsulas de carbón activado para que limpie las toxinas porque recuerda que las toxinas del intestino se van al hígado y de ahí puede haber una reabsorción a que te sigas intoxicando. Entonces, lo que hace el carbón es limpiar y arrastrar las toxinas para que la gente se desinflame y ayuda muchísimo a los gases. Eso es muy importante. Los eructos inoportunos, los gases incómodos y la distensión abdominal pueden ser una señal de un sistema digestivo bajo en enzimas. Las enzimas son catalizadores esenciales que se encargan de descomponer los alimentos para que los nutrientes lleguen a las células sin producir gases. Mi fórmula exclusiva para Habitatienda contiene enzimas de amplio espectro. Ya no hay por qué pasar vergüenza ni un mal rato de gases. Una cápsula de Brat Spactum Enzymes con tus comidas es la respuesta que estabas buscando. Visita Habitatienda.com para encontrar todas mis fórmulas exclusivas y entre el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Entonces vamos a imaginarnos esta comida. Antes de la comida yo no sé qué tan amiga tú eres del vinagre de sidra de manzana yo le recomiendo a todos tomar una cucharita de vinagre de sidra de manzana diluida en agua y además ahora hay literatura que habla de los beneficios porque siempre nos preguntamos si el vinagre de sidra de manzana ¿por qué es tan bueno para adelgazar? Bueno, pues ahora sabemos que actúa como un elemento que es un uncoupler o sea desencaja desacopla la mitocondria no la mitocondria es un desacoplador mitocondrial y ayuda a que se quemen más calorías haciendo la misma cantidad de trabajo. Entonces diríamos primero empezamos con el vinagre de sidra de manzana y seguidito unas enzimas digestivas en ayunas despertarse y lo primero que yo hago es tomarme más o menos como esto de agua tibia con una o dos cucharadas de vinagre de manzana orgánico siempre al despertar es lo primero que yo hago y antes de cada comida puedo tomar igual medio vaso de agua yo a veces le pongo hasta cúrcuma un poquito de cúrcuma en ayunas una gotita de aceite cúrcuma que tengo yo con el vinagre para desinflamar o una pizca de cúrcuma en polvo o simplemente lo que tengan en casa el vinagre antes de cada comida como bien lo mencionas no solo ayuda a menos jugar a los jugos gástricos también regula los niveles de glucosa e insulina esos picos entonces va aplanando nuestra curva para tener una mejor respuesta metabólica a la glucosa entonces excelente entonces ya tienes ese paciente le estás alimentando bien has utilizado los antimicrobiales antiparasitarios cuánto tiempo tarda un paciente que tiene todos esos síntomas a empezar a sentirse mejor porque a veces es un poco un poco triste que hay pacientes que llevan tantísimo tiempo enfermos que ya no se acuerdan de cómo se siente sentirse bien hay veces que tengo que referir a un gastroenterólogo médico que a lo mejor le tienen que dar un antibiótico para el exceso de bacterias que es el flonón famoso que es importante o le dan a veces algún desparasitante depende de lo que salga en el coprológico o en el estudio de microbiota porque mucha gente no solo trae bacterias trae parásitos trae levaduras entonces hay que cambiar la dieta hay que dejar de darle de comer estas bacterias hay una dieta que se llama FODMAPS que viene de los fructooligosacáridos que son estos alimentos que se fermentan entonces hay pacientes que les damos el FODMAPS por lo menos un mes yo no soy muy partidaria de esta dieta porque siento que es tan restrictiva que a la larga es contraproducente porque al quitarle estos alimentos a la microbiota estas bacterias también cambian cambian la microbiota y desaparecen no me das de comer desaparezco entonces es cada vez más restrictiva y pierdes nutrientes entonces yo lo que hago es quitar alimentos inflamatorios por ejemplo lácteos azúcar trigo en todas sus variedades gluten soya muy importante una dieta más mediterránea antiinflamatoria en muchos casos a veces les quitamos los granos todos los granos para que al principio hacemos una dieta paleo autoinmune para sanar el intestino por lo menos tres semanas y que el paciente veo un cambio rápido y me diga me siento de maravilla una dieta más alta en grasas esenciales con el aguacate de la palta famosa proteína de buena calidad libre pastoreo pollo huevo carne pescado mucho omega 3 sardinas anchoas la verdura la verdura la verdura hay que dársela más cocida que cruda porque a veces la inflama prefiero que cozan su verdura al vapor o que la guisen para que no sea tan cruda como en la yorbera dicen que calientes la lechuga un poquito le damos también obviamente mucho aceite de oliva aceite de coco grasas buenas y bajar los granos el primer mes al mes el paciente siente un cambio radical ya limpiamos ya hicimos una dieta limpia sin granos menos inflamatoria ya me quité las colaciones estoy haciendo mi ayuno mi vinagre y ya puedo empezar a meter poco a poco los granos le enseño a meter por ejemplo a mediodía solamente media taza empieza con media taza de arroz integral o arroz salvaje o yuca o la papa dulce algunos almidones betabel y ver cómo se siente el paciente va escribiendo cómo se va sintiendo empieza a meter una porción de fruta principalmente frutos rojos al día y después dos pero los que menos tienen almidones los que menos están fermentados como la manzana por ejemplo que a veces le cae mal al paciente y nada de fermentados nada de chacrut nada de kefir nada de kombucha recuérdate que estamos hablando de exceso de fermento y si le meto más alimentos fermentados es lo que mucha gente se equivoca les da probióticos y les da chacrut y les da el kimchi y el paciente está con la col con el estómago terrible entonces primer mes limpia descansa quita un poco tanta fibra tanto grano deja que el intestino se desinflame y poco a poco vamos metiendo integrando ciertos alimentos siempre con el paciente de nuestro lado que haga conciencia que te cae mal escribe te inflamaste escríbeme para empezar a entender que le inflama a cada paciente es un mundo hay gente que el lácteo por ejemplo el queso de cabra le va muy bien el queso de oveja porque tiene la betaína la caseína B y no es la A de vaca que es más inflamatoria puede tolerar yo por ejemplo sé que yo puedo tolerar pizza dos rebanadas si me paso tres me va muy mal mi tolerancia son dos rebanadas hay gente que con una se va mal entonces cada persona tiene su propia tolerancia y ese es el arte de empezar a personalizar lo que a ti te hace bien y crear esa tolerancia también reparando la microbiota entonces ya que removí ahora voy a reparar la microbiota ¿cómo la reparo? nosotros lo que hacemos es usar una grasa de cadena corta que se llama butirato que tenemos en cápsulas entonces el butirato viene de la mantequilla de la grasa butírica del famoso ghee por eso se recomienda tanto la mantequilla clarificada yo lo tengo en cápsula se llama butirato de calcio y magnesio y esto lo que va a hacer es darle combustible a mis bacterias para que produzcan estos ácidos grasos para desinflamar todas mis células de apagar rosácea Hashimoto psoriasis entonces damos el butirato dos en la mañana y dos en la noche después de haber removido con la herbolaria damos un poco de glutamina la L glutamina es maravillosa para sellar la mucosa intestinal muy importante todavía no damos probióticos estamos en regeneración les damos ahí los prebióticos en polvo la inulina de agave para que empiece a ver otra vez replantear y regenerar la microbiota y eso funciona excelente entonces otro mes en regenerar con el butirato la L glutamina seguimos con las enzimas y en cocinar con ghee con la mantequilla clarificada a veces recomiendo los enemas de café o los enemas con también doy con ghee para sanar la microbiota la gente le cae muy bien el enemas háblame de los enemas porque yo soy muy partidaria de los enemas creo que son una herramienta terapéutica muy beneficiosa y muy económica porque ahora tenemos que ser realistas no todos quienes nos escuchan tienen la habilidad económica de visitarte a ti o de hacer una terapia a base de de plantas porque no es económico entonces a veces hay cosas que podemos empezar a hacer para toda la gente que nos ve de cualquier parte del mundo y explícame cuál es el beneficio de los enemas de café o los enemas de ghee ok el enemas de café se debe usar café orgánico por favor si cualquiera porque el café tiene algo importante cuando entra el enemas de café la vesícula biliar se contrae el cuerpo recibe el café dice entra algo tóxico a mi cuerpo tengo que expulsar las toxinas no deja que el café entre entonces realmente lo que hace es avisar al cuerpo que activa una enzima si a nivel de la microbiota para que para que expulsemos las toxinas que hay en el cuerpo entonces lo que hace el café es ayudar a desintoxicar el páncreas a desintoxicar el hígado regula el pH mejora la microbiota y arrastra toxinas de enlatados de años alimentos que no hemos digerido yo cuando me lo hago por ejemplo los domingos cuando veo lo que sale me doy cuenta de que está la espinaca que no mastiqué entera o sea ahí realmente ves que no estás masticando y que llevas inflamando ¿no? realmente tu cuerpo llenándole toxinas y que el cuerpo no se está sanando entonces es como una detox como una limpieza hepática rápida y fácil que ayuda a mejorar el pH y la microbiota es dos cucharadas de café orgánico en un litro de agua lo ponen a hervir tres minutos que hierva lo apagan lo cuelan y en su bolsita de nema se lo ponen a la hora que sea acostado de ladito en posición fetal o cuatro patas lo que sea más fácil lo dejan entrar lo retienen tres a cinco minutos es importante yo lo que hago es masajear mi color ¿no? como las horas de reloj a este ritmo solito respiro para aguantar lo más que pueda el enema me lo quito y voy al baño lo hago todos los domingos una vez por semana sí o sí es parte de mi rutina anti cáncer está comprobado que ayuda a procedimientos con cáncer y a prevenir cáncer porque limpia tanto el intestino como el hígado sobrecarga menos el hígado porque estás quitando las toxinas desde el intestino y el gui que es antiinflamatorio que se usa también en ayurveda te puedes poner tu enema ya sea o té de manzanilla que es muy fácil que también es maravilloso para desinflamar si te hiciste una cena te sientes pesado te pones tu enema de té de manzanilla natural o el gui lo pones a derretir lo pones en tu bolsita y lo que hace el gui que es omega 6 que es un antiinflamatorio de grasa butírica desinflamar todas las células de tu cuerpo si sufres de gastritis distensión abdominal gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer Happy Tummy es la solución que has estado buscando añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz Happy Tummy es una fórmula exclusiva para habitatienda.com entra el código como curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra y no vamos a derretir ese gui en el micro microondas tenemos que aclarar eso se tiene que hacer porque entonces el microondas ya crea otros problemas con esa grasa y es tan saludable y algo que el enema de café hace es que activa la función del super antioxidante en nuestro organismo que es el glutatión entonces muchas mujeres quieren aumentar sus niveles de glutatión porque el glutatión hace un antioxidante que tiene hay estudios que beneficia a blanquear la piel tiene muchos beneficios y es protector elimina radicales libres o sea tiene unos beneficios muy grandes el enema de café lo hace ahora déjame preguntarte algo sobre el enema de gui porque nos lo van a preguntar debido a que pongo grasas en el colon ¿me van a engordar? no lo que hace el enema acuérdate que no entra al cuerpo como un colónico realmente estamos trabajando a nivel muy bajo del intestino entonces lo que hace el gui que es la grasa butírica es desinflamar el colon va a entrar a absorber por el recto por estos vasos sanguíneos y va a ayudar a desinflamar tu cuerpo va a producir todas estas moléculas antiinflamatorias que hacen los omegas que son las prostaglandinas para apagar la inflamación celular y sanar a tu intestino por eso hasta el gui lo dan en la ayurveda tomado y también puedes hacer los enemas de chlorela también mucha gente lo hace de chlorela orgánica para desintoxicar metales pesados para cáncer yo les recomiendo para que no se saturen empiecen con café para mí el café es mágico de verdad es increíble cómo te sientes recuperas tu energía tu vitalidad mejora la piel y vas a empezar a limpiar lo que está pegado en tu intestino te arrastra yo le llamo que hasta lo que tienes en la primaria que comiste que se quedó ahí pegado va a sanar vamos a limpiar muy bien eso es realmente algo que debemos hacer y repasando para que no se nos abrume nuestra audiencia hemos dicho que primero lo que vamos a hacer si tenemos ese cuadro sintomatológico de inflamación de inflación de no sentirnos bien de problemas en la piel primero vamos a limpiar y limpiar microorganismos parásitos sobrecrecimiento del hongo de la cándida lo que tengamos y luego después de limpiar has mencionado que debemos empezar a alimentar y después de alimentar tenemos que hacer cosas para que nuestro organismo siga progresando ¿qué cosas deberían hacer? o sea ¿terminamos ahí o hay más? o sea ya que limpiamos que la plata colorel es muy económica y todo el mundo puede tomarla una cuchara tres veces al día para quitar hongos y parásitos y bacterias o el orégano que es muy fácil una gotita tres veces al día también es muy económico y nos puede ayudar a limpiar ¿podemos combinar la plata con el orégano? sí esos son antimicóticos que van a limpiar aparte de lo que hablamos de los hábitos y al principio ya ahora vamos a reparar con la L-glutamina en polvo una medida en tu licuado en tu jugo verde o en agua en ayunas tomarte el butirato o la grasa butírica que les dije o el gui una cuchara diario para desinflamar nuestras enzimas desde el principio no deben de faltar y el carbón activado me siento gaseoso salí de una cena me siento inflamado no estoy digiriendo tomarte tus dos cápsulas de carbón para limpiar todo ese sobrecrecimiento esa fermentación ayuda mucho ya limpié ya regeneré ahora es importante la rotación la variedad seguir cuidando mi microbiota con hábitos de vida esto no es una dieta es una forma de vida es un estilo de vida masticar despacio si voy a ir a un restaurante voy a comer alimentos más grasosos tómate tu enzima siempre antes de la comida tienes una fiesta tienes un evento que no es en tu casa vas a comer más alimentos con fibra y grasa tu enzima es tu aliado igual que el carbón de la noche es importante también seguir respetando tus horarios de comida comer despacio comer sentado masticar para que se digiera rotar los alimentos para mí es muy importante darle antioxidantes y polifenoles que son los polifenoles son el alimento de tus bacterias estos escudos morados protectores y negros van a alimentar las bacterias para que crezcan y nos protejan alcaparras aceitunas la lechuga morada escarola té verde té matcha aceite de oliva berenjena betabel piensen en morado y café cacao todos estos morados y cafés son el escudo protector contra envejecimiento pero son el alimento de los de las bacterias estos hay que sanar la microbiota dándole de comer colores pigmentos Natalie no quiero irme sin preguntarte sobre tu experiencia personal tú llegaste al mundo de la nutrición porque tú eras víctima habías sido víctima de una persona que no tenía suficiente conocimiento y por eso tenías problemas explícanos un poco tu historia y cómo eso te hizo una abogada hacia la salud bueno fueron dos eventos disparadores muy importantes yo quería ser médico oncólogo pero me casé a los 19 años tuve tres hijas de las cuales dos fueron cuatas y se me rompió la fuente a los seis meses tuve gemelas prematuras de un kilo que tenían problemas serios neurológicos apnea inmadurez tortícolis congénite convulsiones y todo el tiempo se enfermaban me fui a San Diego explícanos qué es porque gemelas gemelas dos hijas tuviste gemelas gemelas de un kilo nacieron de un kilo prematuras en la semana 30 y a partir de ahí fue un cambio radical porque en mi país México les ofrecían botox en el cuello para sanarlas value para relajar el músculo y muchos medicamentos para la apnea y decidí ir a buscar una doctora en medicina funcional hace 25 años me fui a San Diego California una osteópata maravillosa una mujer que me hizo un estudio de sangre a mis hijas y me dijo les quitas el botox les quitas el value y les vas a dar estos suplementos este masaje y esta terapia neurológica y a partir de que empecé a trabajar con osteopatía con granos secas me fui a estudiar medicina funcional a Phoenix hace 25 años a traer a mi país estudios de sangre suplementos estudios de popó genéticos de saliva y empecé con mis hijas a cambiarlas a este estilo de vida a una dieta antiinflamatoria una dieta rica en grasas buenas en proteínas de buena calidad darle sus suplementos a los 11 meses mis hijas tomaban omegas imagínate para mi país hace 25 años a los doctores yo era la loca y cuando veo los resultados que mi hija se endereza a su cuello deja de convulsionarse deja de enfermar empiezan a ver que empiezan a tener tono muscular decido cambiar mi rumbo y empezar a estudiar toda la parte de medicina anti edad y longevidad y anti aging y yo sufro toda mi vida de estreñimiento crónico acné si yo puedo irme de viaje 10 días no voy al baño dolores de cabeza y migrañas la piel terrible un síndrome premenstrual terrible y empiezo a cambiar mi estilo de vida a dejar los lácteos a dejar el gluten a empezar a usar magnesio a reparar mi microbiota y cambia todo entonces me doy cuenta del poder que la nutrición tiene que es información que la alimentación cambia apaga inflamación apaga genes de cáncer de Alzheimer y expresa salud y bienestar y eso es lo que buscamos tú y yo compartir con nuestro público a que hay muchos caminos que si tú buscas la raíz del problema y no taparla con una curita que es lo que yo estaba haciendo con mis hijas realmente y empecé a ver cambios radicales con pacientes con autismo con fibromalia con cáncer y creo que hoy tenemos el poder de cambiar con esta información maravillosa que tenemos con nuestras redes sociales con nuestro podcast con nuestros libros que la gente sí puede cambiar y que no es costoso que es más caro no cuidarte a la larga y no prevenir y romper esos malos hábitos antes de que ellos te rompan a ti ese es un muy buen consejo yo siempre digo si no cuidas de tu cuerpo ¿dónde vas a vivir? y lamentablemente a veces estamos gastando mucho tiempo energía en cuidar nuestra apariencia exterior pero si la apariencia interior no está saludable yo siempre les digo da igual si eres la persona más guapa del mundo tienes el mejor aspecto la persona más rica más admirada si no tenemos salud no tenemos nada sufrimos de depresión de falta de logro porque no está nuestro cuerpo saludable así que el mensaje que has dado ha sido un mensaje muy bonito ¿cómo están tus hijos ahora? pues 26 años psicóloga vive en Nueva York maestría terapia de trauma muy inteligente un genio la verdad es que las están de maravilla y yo creo que lo que dijiste es bien importante Coco porque la salud mental empieza en el intestino la depresión el Alzheimer la bipolaridad el Parkinson si no reparamos nuestra microbiota si no le damos la importancia a remover a reparar estamos haciendo una mala medicina no podemos vender suplementos de calidad de longevidad y antiaging cuando hoy traemos un tema que nos está hablando que es nuestro intestino y lo has hecho muy bien porque la misma la misma terminología lo dice son suplementos deberían suplementar complementar ese estilo de vida saludable antes de irnos Natalie se me ocurre una pregunta de algo que muy poca gente está tratando no se habla de esto mucho pero que tú sí has mencionado y es algo relacionado con la digestión y el post-COVID muchas personas que bueno yo creo que casi todo el mundo hoy en día ha tenido COVID Delta o alguna de las formas ¿cómo cómo has vinculado lo que ocurre a nivel intestinal con el COVID y cómo tratas a esos pacientes? ok esto es una pregunta muy interesante sobre todo la última cepa la gente tuvo diarrea tuvo mucha distensión y gases y es su queja principal esa es la queja principal viene el paciente y dice no me siento bien ya pasó un mes ya pasó dos meses seis meses tuve COVID y sigo teniendo síntomas que yo no tenía tengo muchos gases mucha inflamación mucha distensión y todo lo que como me inflama hasta el agua y de repente tengo diarreas y estreñimiento y esto tiene que ver con el COVID sabemos que la microbiota ha sido bañada porque es una neurotoxina el COVID finalmente es una infección importante que produce una modificación en la microbiota y atacar es una cascada de dos cosas de citoquinas inflamatorias hay un ejército de inflamación en el intestino que se defiende contra el COVID otra vez es un invasor y eso hace que hay una modificación entre las bacterias microbianas donde esa modificación de la inflamación hace que haya más bacterias en ciertos sitios principalmente en el intestino delgado causando el SIBO y eso tiene que ver también por los antibióticos que tomaron los antiinflamatorios que tomaron y porque tuvieron una infección que produce estrés oxidativo e inflamación es una cascada que el cuerpo se oxida y se inflama al mismo tiempo y el cuerpo se está defendiendo y cómo se defiende pues la modificación y si además atacó el cerebro el COVID con depresión que hoy sabemos algo muy importante cada pensamiento y cada momento de estrés en el cerebro a través del nervio vago y este eje del sistema nervioso intestino-cerebro modifica el comportamiento de tus bacterias o sea que si tú estás deprimido triste ansioso o tienes pensamientos catastróficos vas a modificar la composición y el comportamiento de tus bacterias del intestino generando más cibo bueno pues ya lo sabemos si hemos tenido COVID y tenemos todavía esos síntomas ¿qué es lo que deberíamos hacer? seguir lo mismo que hablamos todo el programa limpiar tu dieta apagar alimentos inflamatorios removerlos darle alimentos más limpios sanos una dieta que crezca del suelo limpiar tus comidas hacer el ayuno para apagar inflamación y si puedas hacer un estudio coprológico de popó de heces fecales para ver sería muy importante estupendo pues muchísimas gracias Natalie Marcus por estar aquí por ayudarnos a entender mucho mejor qué es el SIBO cómo se puede curar con estrategias naturales y si alguien quiere encontrarte ¿cuáles son tus redes sociales? ¿tienes una clínica? ¿haces consultas online? ¿las haces presenciales? dinos ¿dónde estás? tenemos todo tenemos tres clínicas en la Ciudad de México hacemos a nivel internacional hacemos estudios de epigenética de cabello donde con un pelo que nos mandan de todo el mundo analizamos la microbiota antioxidantes vitaminas sensibilidad a alimentos con un solo muestra de pelo podemos saber ya no hace falta que te confieses tu pelo te lo dice todo y también tengo podcast las tres R's tengo una universidad digital a nivel mundial para capacitar a la gente en medicina funcional tengo un libro ya sale el segundo ahorita en enero el método de las tres R justamente como remover reparar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida muchísimas gracias por tu espacio por darme esta oportunidad de estar aquí ha sido un placer tenerte y habrá más en el futuro gracias Natali tí tí Gracias por ver el video.